Un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito mi amorcito No, muy sabroso chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso cariñito Que es lo que te pasa corazón, siempre ha sido comelón, que hoy te me pones tus moños mi gordito No, muchas gracias pero no, que el doctor ya me ordenó, que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol Viernes, viernes, viernes señores y señores Se viene el fin de semana, este fin de semana, no es largo por su caso Cuidado que se estén confiando Y de vacaciones, de nuevo Y el martes nos vemos Cariñita, buenos días Popo, popo Ahora sí, venido Muy buenos días, mi estimado, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo les va? Bien, bien ¿Qué tal? Viernesito, lindo, suculento, se siente muy bien Se siente, y el cuerpo lo sabe, dicen ¿Por qué dicen eso? Debería que tu cuerpo siempre sabe que es viernes No sé, es viernes y empezamos, tu cuerpo ya sabe Dicen, pero a ver, siendo así sinceros A ver, el cuerpo, ¿cómo va a saber que es viernes? O sea No sé, ¿sabes cómo sabe? Una sed poderosa te invadir Sí, o ya estás ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto Ya están así en viernes Yo estoy queriendo descansar Yo en cambio, es viernes y digo Ay, mi cuerpo sabe Tengo que trabajar el doble Tengo que lavar ropa Sábado tengo que lavar ropa Es que en vez de descansar O ir a tu casa a hacer otras cosas Tú vas a laburar Para las mujeres es así Buenos días, buenos días, querida familia ¿Cómo están? No me van a dejar mentir Que las mujeres que trabajan en oficinas En otras, no en su casa Porque en la casa también se trabaja Los sábados y domingos se trabaja más en la casa Porque tienen que lavar la ropa Limpiar de rincón en rincón Hacer el almuerzo Porque por lo menos Una vez a la semana queremos compartir en familia O sea, trabajamos más Y el cuerpo sabe que sábado y domingo Va a estar más cansado Ah, pero hay muchos hogares que sí Y hay muchos hogares donde El varón también está El fin de semana Le está dando, acomodando Yo, por ejemplo Sagrado cocino Sábado y domingo sí Tengo que cocinar yo Sábado y domingo cocina Y aquí ni un día, querido, cocina Pero si les hubiera dicho Déjenme probar A mí me sale el agua hervida No saben cómo de bien Ay, señora ¿Cómo cocinará? José No, me sale bien Sale, me sale Algún día de eso Les recomiendo Déjenme hacer un par de trancapechitos ¿Eh? Para que vaya Claro Yo vivía un año 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 Yo vivía en Cochabamba Entonces Tienen que ver cómo me sale Me sale excelente Porque se apontan por ahí Hace años que no probé un trancapecho Así Voy en trancapecho Así que Vamos a chequearlo Y hablé de cosas buenísimas Hay una feria que ya arrancó Pero que va a terminar este fin de semana Les estoy hablando de la feria De atención, señores y señores Feria Manos Productivas Cadepia Dice En Cochabamba ¿Qué tal? Ahí está Esto es hasta el 12 de agosto Que se realizará esta feria Manos Productivas De la Cámara Departamental De la Pequeña Industria ¿Qué tal? Artesanías productivas En Cochabamba La feria inició el 8 de agosto Y está abierta desde las 9 de la mañana Hasta las 8 de la noche En la plazuela Corazonistas Dice ¿Hay esa plazuela? No Corazonistas ¿Qué es la plazuela Corazones? De hecho hay unos angelitos Ahí en medio de unas fuentes Pero antes era como que la plazuela De los enamorados en Cochabamba Por eso es Corazonista Corazonista Es como el montículo aquí en la ciudad Algo sí, algo sí queda En pleno centro de la ciudad En la verinia de las heroines Dice Más de 50 emprendedores Ofrecerán una gran variedad De productos y ofertas A la población Con precios accesibles Que tienen como objeto Apoyar a la industria nacional Allá En la yacta Señoras y señores Por supuesto Ahí está Esta feria que se va a realizar En Cochabamba Feria Manos Productivas La invitación está abierta Para que se puedan acercar A la feria Corazonistas En la avenida Heroína Bajando a dos cuadras De la yacucho Oiga Hacer que se pruebe Los productos bolivianos La calidad La mano de obra Todo lo que ofrecemos Nosotros a través del trabajo Que realizamos Es sumamente bueno Productos interesantes Hay de todo un poco Desde el bebé Hasta el adulto Va a ver De todo Y como son Manos productivas Es del productor Al consumidor Barat Por supuesto Y con yap De paso De paso De paso Que buenísimo Buenísimo Ahí están en la mañana Es momento de agarrar Y irnos a la palabra Vamos a chillar Si alguno me sirve Sígame Y donde yo estuviera Allí también estará Mi servidor Si alguno me sirviere Mi padre lo honrará San Juan 12 26 Es bueno servir A nuestro señor Porque como dice Su palabra Donde él esté Si tienes un jefe Tienes que estar Le sirves tú Eres su trabajador Él te dice Ven aquí Ven allá Y tú tienes que hacer caso Siempre tienes que estar Pendiente de él Con él Y él siempre pendiente de ti Igual es nuestro creador Si nosotros le servimos Le seguimos Le aceptamos En nuestro corazón Como nuestro único Señor y salvador Él siempre va a estar Con nosotros Y donde quiera Que él vaya Nosotros vamos a estar ahí No mi querido Así es Como cuando uno dice Yo soy tu fiel servidor Eso quiere decir Que vas a estar siempre con él Y que vas a estar A su mandato Cuando él quiera Que hagas cosas por él Él te lo va a decir Y vas a poder agarrar Y sentirte muy bien Con las cosas Que estás haciendo Por él Así es Es recordando A esos mandamientos Que son buenos Que nos ayudan A tener una vida Firme Que va a estar Siempre presente No robarás No mentirás Son cosas buenas Por eso seguimos a Dios Porque él está procurando Cosas buenas Para nosotros Y la onza Y la gloria Siempre sea Para nuestro creador Donde estemos Como estemos A veces En las buenas Nomás le decimos Gracias Señor Alabado sea tu nombre Y cuando vienen las pruebas Nos queremos olvidar Nos hacemos a un lado Cuando estamos en pruebas Deberíamos estar Más agradecidos Papá Porque estas pruebas Están viniendo Tú sabes Que va a ser De mucha bendición Y no ahogarnos En un vaso de agua Así es Yo les cuento Que cuando he llegado Aquí a la ciudad De La Paz Estaba bien triste Siempre Triste estaba Porque no tenía trabajo Y la cosa es que he dicho Voy a ir a buscar trabajo Pero no sabía Con quién dejarle A la Clotilde ¿Le conocen a la Clotilde? No Es mi Galinita Ah Sí Galinita Yo aquí Con pena Chela Pero estaba con Miguel No sabía con quién dejarle Le he dejado Y le he dicho Conmigo Voy a ir a buscar trabajo Ya Así le he dicho Ya toqueo Sí Y me he dicho Y le he dicho Y le he dicho No vas a abrir a nadie Cuidado que estés abriendo La puerta Ahí está Cuidado No vas a hacer caso No vas a contestar El celular Le he dicho Ya Me he salido He salido a buscar trabajo No había nada Nada por aquí Nada por allá Desde que me he ido a la iglesia Y he dicho El Señor me va a ayudar Le he dicho La cosa es que ahí De repente Nada más dice Queridos hermanos míos Hoy el Señor En este preciso momento Está con vosotros Ustedes saben que Yo me he salido De volada Si el Señor Estaba con nosotros Quien estaba con mi gallina Y digo Mi pobre gallina Se había electrocutado Todo Todo desplegado Le he hecho Masaje cardíaco Espiración de la boca Nada Desde ese día Caldo de gallina Comí Está bien Está bien Su cara de Se lo he comido A la cotilde Ya no hay cotilde Pero tenía que ser Vídeo Si ya estaba electrocutada A la espina No Había que lo vas a aprovechar Ya Hay cotilde Nunca más te voy a dejar Te llevo en mi corazón Digo En mi estómago Así ha arrancado Señoras y señores En viernes Pero la receta De esta Que les encanta mucho Especialmente a los machos ¿No? Pero claro A los que tenemos Panza Panza Los machos Por eso los machos Tenemos panza Los machos Espalda Lomo plateado Pecho de gladiador Espalda de cargador Hoy veremos un Pique macho La receta Vamos Señoras y señores ¿Qué tenemos En nuestra receta de hoy? El pique macho Que no puede faltar Por supuesto La papa La cebolla El morrón Ay no La carne de ser El auxilio Quiero cardecita Huevos Salchichas Tomate Salsa Soya Locoto Condimentos La sal a gusto Que no puede faltar Por supuesto Esto es Un pique Macho ¿Sabes que? Cochabamba Es la especialidad Esto no es de la Argentina Es un plato de pique El pique es español Para empezar Pique a los machos Estamos trabándonos Estamos trabándonos Hay un montón de especialidades En coche de la comida Pero esto te cuento Lo sacan excelente Vas a comer A cualquier restaurante Cualquiera Que diga pique macho Y es monstruoso Es una cosa Te digo Mi cámara es chiquita Al lado de lo que vos ves Ese rato es imprescindible Sirven en bañador Entonces No en plato Hay también En bañador Entonces yo no voy a hacer Pique macho Voy a hacer Piquecito Machito Ya Para que nuestro platito Este es pero estilo A lo paseño A lo paseño Porque allá es diferente ¿No? La preparación Como es el pique por aquí Que varía Y yo creo que es la cebollita La cebolla 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 Nuestros amigos De Mundo Dental Ahí está Para que tú puedas hacer Tu consulta Por si acaso Es gratuita No puedes No te pueden cobrar Por si acaso Mundo Dental Es tu clínica favorita La consulta El diagnóstico La guía de tratamiento Es gratuita Por si acaso Ya Anda directamente ¿Dónde? José Da Puto Te vas a la calle 1 Entre avenida Franco Valle Y Raúl Salmón Ahí es Mundo Dental Donde vas a poder hacer Tus tratamientos Tus implantes Todo lo que tú necesitas Con el 50% de descuento Hay que estar directamente Anda Haz tu reserva Y puedes agarrarle Y tener los mejores ambientes Con los mejores profesionales ¿Dónde? En Mundo Dental ¿A qué número puedes llamar? Al 767-7118 Mundo Dental Uta ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo le baila? Así dicen otros ¿No? ¿Has escuchado esa letra? Es versículos de la Biblia Ah, esto lo ha hecho Juan Luis Guerra Oh, sí, sí, sí Una belleza de canción Hay algunos que se convierten ¿No es cierto? A cristianos Y justamente le dedican su música A esto, ¿no? A Dios No, sí, por supuesto Sí Pero este tipo tiene Un no sé qué Que quise yo Yo creo que Latinoamérica Es la única parte del mundo Donde bailamos de esta forma Los versículos Claro Está una belleza Y también Yo digo Deberíamos Tratar de Inculcar esas cosas Dentro de las obras De teatro Sí Para que tengan un mensaje No solamente Seguir y por seguir O utilizar el doble sentido O ajos y pimientas Siento que tenga Un poquito de diferencia En lo que tú haces Eso sí De verdad que sí Así es Y ahora ¿Te esperamos o la pausa? ¿Qué dices? Hablando de teatro Y demás cosas No te vas a olvidar Mis cortes Sí No te vas a olvidar Pausa señales Señales Y ya volvemos Para más Pero es delicioso De la mañana Estamos de vuelta De regreso otra vez Aquí en las delicias De la mañana Otra cosita es el viernes ¿No? Viernes Nada Es bonita A mí me gusta Porque fin de semana Nosotros estamos Con los cumpleañitas Voy a poner la papita Ahí llega Gracias Ya pasó Ya pasó ¿Ya pasó lo peor? Ya pasó lo peor Ya pasó lo peor Ya Capale con eso Ya Listo Mirá eso Está bonito Es que es pique macho Pues esto es directo Para machos Para machos ¿No? Claro Lo ha chumado Señora Carmen Sosa Por si acaso Ha chumado He chumado Pero no lo ha secado Para que no le pase eso Hay que poner el papel absorbente Ahí está Ahí está O la seribietita Los consejos De la señora Carmen Siempre con el ejemplo Para que no salte Pero quería que le salte Pues Ah Esa es la cosa No quiere darles cortesía ¿Cómo que no? Se hacen los casas ¿No ves? ¿De qué ha pasado? ¿Ves? Ah, tienes razón Miren, se está haciendo lopa Desde hace rato Sí O la carita nomás No, no, no Se está haciendo ¿De qué? No sé ¿De qué hablas Willis? Dice ¿De qué hablas Willis? De que hablas Willis? De que hablas Willis Sí, eso te dice Así es, ¿no? Sí Mi cara mirada ¿De que estás hablando Willis? Ah, sí Estamos picando ya la carnecita en cuadraditos 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 En cubitos, ¿no? Cubitingos ¿Salchichita preferencia hay? Hay ¿Te hacía algún tipo o algo por el estilo? Porque hay de pollo, hay de yes, hay mixto, ¿no? Sí Ese tomate ¿A mitad fuerte? Sí Me cuento que esta semana estuvo de visita unos primos de Santa Cruz Lo primero que he hecho es ir corriendo a, bueno, un punto de venta por ahí No podemos decir porque no tiene publicidad Pero compramos los embutidos de llama Ay, qué rico Justamente para que prueben, para que chequen el sazón Están loquísimos No era de mis amigos Todo Llama ¿De tu crees? A Todo Llama A Todo Llama Ah, te cuento que no Son productos A Todo Llama No sé el nombre del producto Creo que sí A todos les llamo, pues están pasando Ven, Cacelito, ven No sé, les llamo, saluda Si son ellos, ya están comprometidos Van a traer, tienen salchichas de llama Tienen embutidos de llama Tienen hamburguesas de llama Todo Qué rico Una belleza impresionante El sabor está excelente Vos que no conoces, digamos, que sos de otro lado del país Que no has probado eso Es muy, muy, muy bueno el saborcito que tiene Y ahora se están llevando varios paquetes para Santa Cruz Ay, qué lindo En Santa Cruz no hay No, bueno, debe haber, pero no es muy común No es muy común No es muy común y estaban chochísimos comiendo los embutidos Muy bien Vamos agarrando entonces, ya dándole todos los... Ajita, pásame, por favor Que eres la grande, la pequeña ¿Qué le estamos agregando a la carne para darle saborcito? Le hemos puesto salsita Sal Le vamos a poner ajito Ya El ajo siempre, no debe faltar en nuestra cocina porque es muy, muy saludable Pimientita Pimienta ¿Qué tal? Pimienta negra Acá sí hay pimienta blanca Y un poco de... Hay choca Hay choca Usted, yo siempre he tenido el saludo de pimienta negra Dicen, nunca he visto pimienta blanca Después dice que cocina, ¿no? ¿Le creemos? Ahí está Sí, dice, a ver Ah, que... Entonces, les voy a hacer el reto un día de esos Tal cual, como les digo Voy a venirme con todo listito para que prueben los trancapechos Ah, no, listito, ¿para qué? Aquí tienes que preparar Su esposa seguro Para cocinar Mientras vamos haciendo ya nuestra preparación Tenemos un videíto con el Pique Macho Adelante, Pique, ¿qué dices por ahí? Pica o no pica Es conocido por sus grandes y suculentas naciones Su origen se remonta desde los años 1969 Por los creadores Evangelina Rojas y Honorato Quiñones Según la leyenda cuenta que al principio Dona Evangelina Rojas y Don Honorato Se dedicaban a atender su restaurante Justo una noche, Dona Evangelina Supresivamente tenía visitas de familiares y amigos Por lo cual, Dona Evangelina tuvo que reaccionar para atender a sus familiares Y decidió ir a la cocina E improvisó en freír un picadito de chorizos Acompañada de carnes con papas fritas Y unas rodajas de locoto Y lo sirvió a sus familiares Justo en el restaurante, entre ellos, había pilotos del Lord Jairio Oliviano Que vieron pasar el primer pique Y pidieron un plato igual Y les agradó Después lo fueron pidiendo más Y más, llegaron más familias a degustarlo Por lo que había que suavizarlo Entonces optó por ponerle un poquito de tomate por los niños Ya después había la necesidad de ponerle un nombre Ponerlo en el menú Darle un precio Lo cual optaron por pique macho ¿Sabías algo de la historia del pique? Eh, que aquí no se sirve con chorizo Ah, no tiene chorizo El grato Allí en Cochabamba, sí viene con chorizo De hecho, sí, sí Pero hay varios tipos ¿Ah, sí? Porque hay unos Pero con pollo más, no creo Hay con pollo ¿Con pollo? Hay pique macho de cordero Hay... Hay de todo Dependiendo de dónde va Por eso son las variaciones Hay... Hasta con mugre viene uno Directamente así con mugre Así cuadradito ¿Por eso entonces ya no es pique? Es pique Solamente que cada uno viene con su sazón Es piquadito de todo Pues entonces No Pique de todo así, ¿no? Es que hay, pues hay Para el que le guste ¿Pero a ti cómo te gusta? ¿La cebolla como chosellana O encima crudita? Cruda, cruda ¿Por qué es cruda? Ya cuando le pones chorrellana Ya no parece pique O mixto Lo puedes hacer un poquitito ya con la carmencita Mixto lo he probado Y encima también le pones Mixto lo he probado Pero mira, te cuento Esto es tan popular El pique macho en Cochabamba Que hay un lugar Que es la heroína Así de Ayacucho Ya Te dan un plato Pero ahorita Te muestro más o menos Como es este Tamañote el plato Más o menos así Y vale 10 pesitos ¿Qué te digo? Excelente Pero el plato así es como este Más o menos Más o menos, sí Una belleza hermano Una belleza Bueno, dicen que ha subido de precio Ahora vale 11 11 Bueno, bueno, está bien ¿Qué te digo? Y es para las salidas Para todo Es ahí Ese es el punto de encuentro ¿Pero sabes hacer? ¿Pique? Sí, sí No me sale Cerveza, vino, cingani ¿Qué clase le pones? A ver, el cochalo original ¿Qué hace con eso? Le mete un poquito de chicha Cervecita En un vasito Una copa Vinagre Le pone yajua Bájamelo de volumen Este me has dicho Este también Pues mi papá Se va a levantar Solo este me has dicho Lo carmencha Se va a levantar mi papá Ay, ay Esto se ha hecho ¡Auxilio! Ahora sí Que es así Ahí está Ahí está Están saliendo las papitas Ya Oye, tenemos que hacer El curso de periodista De guerra Últimamente No tienes capucha Y los metiste Están saliendo las papitas Para el pique macho Genial Ahí está Ya lo saben Entonces Pique macho Con las dos ¿Has visto? Ay, ve Sí, sí Te sirven He visto Yo eso generalmente Donde te sirven Almorris y Segundo Ahí te he visto Sí, yo también hago Pique con arroz Como les comentaba Yo Yo soy de Santa Cruz Originalmente Siempre he conocido El pique macho Con arroz Ahí en Santa Cruz Mi mamá Mi madre Prepara con arroz De hecho hace así Con arrocito Para que alcance Para que te llene Porque la carne es cara Ahora cuando me ida a Cochabamba Cuando te dan el segundo Y es pique No te dan con arroz Y te dan una buena cantidad Ustedes lo retacan Con ensalada Aunque sea Pero no puede ir con arroz Y como ya he vivido allá Y me he acostumbrado Si ustedes verán Soy casi Cochabambino Yo le pertenezco a Bolivia ¿Así? Claro Bueno Y nosotros necesitamos consejitos Acá señoras y señores Por supuesto De cocina Vamos a chillar Vamos Vamos El día de hoy Vamos a preparar Un fondo o caldo de verduras Completamente natural Es muy importante Que los ingredientes Que utilicemos en los fondos No pinten Ni se deshagan En cocciones prolongadas Por ejemplo Utilizamos zanahoria Cebolla Apio Poro Ajo Tallos de cilantro Tallos de perejil Y hierbas de olor Como tomillo O laurel No es necesario Que los ingredientes Estén cortados De manera uniforme Ya que lo que buscamos Es extraer todos sus sabores También podemos congelar Los retazos De los ingredientes Y formar un stock Para preparar el fondo Llevamos a ebullición Por alrededor De 60 a 90 minutos A fuego bajo Es decir Que la burbuja Sea muy ligera Al finalizar Nuestra cocción Nuestro hogar Queda deliciosamente Perfumado Colamos Y podemos utilizar Directamente O podemos almacenarlo Hasta que vayamos A utilizarlo Es muy importante No salar los fondos Ya que precisamente Son la base Que sirven Para elaborar Otras preparaciones Como sopas Pastas Cremas Caldos Arroces Salsas Etc Etc O sea Para comer El pique ¿Hay alguna forma No sé Algún modo En que se tiene Que cortar La salchicha O como sea Si se lo echa Pueden cortar A gusto Después Otros larguitos Lo cortan Así lo cortan Es a gusto Es a gusto Del cliente A ver Así Pero nosotros Lo hemos cortado Así Le vamos a mezclar Doble Para que Que haya redonditas Y largas Redonditas Y largas Para poner A gusto El cliente Combinado 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 Siempre Todo bien Todo bien Ahí está ¿Qué tal tus papitas? ¿Ya te van saliendo? Si Que si Que no Pero ya Pero ahí Por ahí va Por ahí va Ahora si Para que no se Todo esté De un solo lado ¿Verdad? Si Hay que darle Generalmente Uno en la casa Y le pone Harto Así ¿Verdad? Pero lo malo Es que se va Se quemando Si Se va se quemando Y eso hace daño También ¿No? Entonces Alguna vez Ha sido así A un puesto Y ves que están Fritando algo Y el aceite El aceite parece Petróleo Si En algunos lugares Yo he visto eso Al menos Ahora ¿Qué está haciendo? Estoy hueveando Estoy hueveando Estoy pelando el huevo ¿Por eso? ¿Por estar hueveando? Si mira Se ve que yo veo Y si le voy a decir algo Te recuerda a la Catalina Vamos a hacer una terapia de humor ¿Qué tal? Terapia de humor ¿Qué es la terapia de humor? ¿Aquí? A ver Andesito Adelante Aquí Les puedo dar Los tips De terapia No hay problema Yo pensé que me está diciendo Aquí A veces A veces Nosotros estamos estresados ¿No es cierto? Sí Estamos cansados Estamos abusidos Ahí tenemos que ganar Y irnos a la terapia Que vamos a tener En el Cine Teatro 6 de Agosto El Uta Terapia Show El 19 y 20 Vamos a estar con diferentes sketches Que estamos preparando Para todos ustedes La magia que no puede faltar El baile El canto Y por supuesto Vamos a estar haciendo la parodia Con nuestros amigos Ahí está De tronco Eso Vamos a estar ahí Con Aquiles también Y compartiendo Todo El escenario Con ustedes Allá En el teatro Pueden agarrar Y llamarnos Al 725 86 956 Porque Este es el Uta Terapia Chau ¿Qué tal? Uta Terapia Y me estabas diciendo El otro día ¿Cómo tengo que llegar? Llegas a la plaza Del estudiante Bajas a la UMSA Ahí de ahí De la UMSA A mano izquierda Chequeas Ya es la calle 6 de Agosto La 6 de Agosto Baja a la 6 de Agosto Dos cuadritas Y has llegado Al Cine Teatro 6 de Agosto Perfecto Y si alguien quiere comprar Tus entradas Con tiempo de anticipación 725 86 956 Esos son los números De contacto Para que estén En el Uta Terapia Chau ¿Qué tal? Ahí está Entonces la invitación Para toda esa gente linda Que quiera tener esta Terapia Y para irnos a la pausa Vamos a hacer una pequeña Terapia ¿Ya? A ver Hagan así Sí, 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 sí Ahora cojo ¡Juuu! ¡Ja, ja, ja! Si te contagia la vida, la pongo señoras y señores ya ponemos. que tal amigos retornamos por supuesto y que mejor hacerlo con la música la gente tiene que casar y bailar en viernes al menos crónica con nosotros bienvenida gracias por estar gracias ahí saludando a toda la gente para nosotros es un gusto estar acá en el programa las delicias de la mañana y a todos los que nos están viendo en casita un gran beso, saludos de parte de crónica este estilo de música no pasa de moda es verdad, nosotros hacemos disco pop, rock y gusta gente de 20, 30, 40 y demás, todos nos adoran y los acontecimientos que van adoran o hay algunos que dicen yo a despedidas de soltero no voy no vamos a divorcios no, a todo acontecimiento que lindo, que lindo y a que número los podemos contactar para que la gente acá les diga yo quiero que ellos estén en mi fiesta así es, preparamos un lindo show a gusto del cliente como siempre al 720 27 095 invitarles Hilarion este viernes estaremos en Escaramuch presentes hoy a partir de que hora van a estar el viernes hoy viernes sí, hoy viernes sí, hoy viernes el próximo viernes no, este viernes que viene viernes 10 exacto hoy viernes 10 entonces estaremos ahí en Escaramuch ¿a qué hora va? ¿a qué hora? a partir de las 9 ya abrimos la puerta todos y el show comienza entre 10 y 10 y media de la noche biencísimo hoy entonces señoras y señores crónica pero ahora tenemos una pizquita para que se antojen nos dejamos con crónica que es las delicias de la mañana gracias muchas gracias muchas gracias gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que tiene esto. Genial. Mochalo, Paseño, Rureño, Canva, Cruceño, Beniano, de donde seas, mira, vos ves esto y si o si vas a querer comer. Y con esos locos más encima. Ahí está. Lo que le va a dar ese toquecito también es el huevito. Realmente un viernes muy bonito, diferente, música genial. Ahora sí conmigo, a la Yankee Po, no, piedra, papel, tijera se dice aquí. Piedra, papel, tijera. Tienes que jugar con ella. De atrás, piedra, papel, tijera. Me va a chocar. No juego así. Pone en su atril. Ahí está. Y ahora sí, Cascale, papá. Nos vamos que necesito, pero el lunes vamos a estar de regreso. Así es, querida familia, el lunes venimos con más energías puestas, más recetas bolivianas también, mucho más invitados. ¿Qué más vamos a tener? Todo, de todo, por supuesto. Solamente que en las delicias de la mañana vamos a tener esto que es delicioso, ¿o no? Ay, qué cosa más linda. Yo les aviso a nadie más prueba esto. ¿Y qué tal? Está picantito, pero no es un picante. No tanto así. Sí está picante, pero no tanto así. Le dije, le dije, es que ese saborcito le da también. Nos vamos, señoras y señores, porque esto fue las delicias de la mañana. ¡Puta! 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 ¡Puta!